Es cura dulce, trío, salpiona pocha 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 ¿Qué no hay aquí, con el chat? O sea, que no hay aquí, sin el corazón Es cura dulce, trío, salpiona pocha Es cura dulce, trío, salpiona pocha Al finales, te loٹa dulce, trío, salpiona pocha Xanin gaki wey kemkean Kanoistu gidi mek zetzi pera txizkia Ningatzla iangupia eskertu ya materon ingonira Ay, iyer mi nekuj, minzi tu vera uvera zi tia Iyer mi nekuj, minzi tu vera uvera I، iyer mi nekuj, minzi tu vera uvera zi tia Iyer mi neko, minzi tu vera uvera Uvera zi tia, mi nekuj, minzi tu vera uvera zi tia Ni karen rindindi ni amiami zpambumumu Iyer mi ratnuran ku, nuna Charinga kiwe kemkia Kanoistu gidi mek zetzi peratxizkia Ingatzen da yang guapia Ez kertu ya materu ringonira Hayi ermina putih mitin wera wera si dia Sharinga kiwe kemkia Kanoistu gidi mek zetzi peratxizkia Ingatzen da yang guapia Ez kertu ya materu ringonira Hayi ermina putih mitin wera wera si dia Shoguera tu, eshaim, merios, istorio Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!